Bueno Jaime, de momento todo lo que estamos viendo está a la altura que debe estar en una gala como esta. Bueno, echando la vista atrás. Ay, no, 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 Ana, ni se te ocurra echar la vista atrás, si eso es malo, hija. Pero qué dices, Jaime, si echar la vista atrás es buenísimo. Ah, sí, pues díselo a la niña esa de resorcista. Bueno, tienes razón, tienes razón. Entonces mejor miramos hacia adelante, porque todavía nos queda más verbena con la orquesta en nueva línea. Con armonía show, boleros de la trova, mariachis, el humor de Daniel Calero, las cosas de Paco y Mari Carmen. Mira, y esos dos también, mira, ahí vienen. Ahí vienen ya. Pero si se han ido a ir a ustedes, que van a estar después con nosotros, ¿verdad? Y nos van a cantar sus nuevos temas dentro de un ratito, ¿verdad? Por supuesto. Ya lo saben, ¿eh? Quédense con nosotros y si no lo hacen, les pondremos chinches en la cama. O les cambiaremos de las cifras por la sala de la cocina. O les pondremos pegamento en la silla para cuando se sienten. O les cogeremos, les cortaremos en trocitos así, taca, 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 y luego lo lanzamos al mar. A todos. ¡Poma! Jesús, con lo dulce que nos parecía, la niña. Buena idea, ¿no? Jaime, es que Idaira siempre sorprende. Y la gala también, así que yo que ustedes. Me quedaba ahí mismo, dos minutos y enseguida vamos a la gala. Así, que se vayan. Y he cambiado paz por tener tu guerra. Me faltas tú. Y es mi casa la que siempre calma mis sentidos. Las alas aunque mire siempre vuelven a su... No sé, yo, pero no te interrumpa, pero es que me tengo que ir ya. Porque voy a actuar ahora yo sola. Pero vamos a ir, ¿y cuándo vamos a ensayar todo esto? Bueno, ya ensayaremos, que me tengo que ir a la gala. ¿Eh? Quédese ahí, atento. ¿Y Idaira? Sí, sí, me voy. Seguimos con más espectáculos, acelerando y sin frenos en esta gala. Y pedazo de artista la que va a entrar por esa puerta, Ana. Ha luchado contra viento y marea por estar donde está en el día de hoy. Con fuerza y con ilusión. Es que Jaime, cuando hay talento, hay talento. Y cuando hay voz, hay voz. Y cuando uno está predestinado a convertirse en un artista como la copa de un pino, pues nada ni nadie puede impedírselo. Pero no demos más rodeos, porque lo demás lo dirá su música. Es un artista cinco estrellas. Yo diría más. De cinco estrellas, un cometa y tres lunas por lo menos, Ana. Es Idaira. Yo estaba escuchando muchos pirófonos. Pero bueno, quieres salir ya, darle gracias. Sí, eran por ti. ¡Uy, madre! ¿Seré Idaira? ¿Seré yo? No, no, no creo que sea yo. Es que vemos al público siempre ilusionado cuando te ve. Sobre todo el público, sobre todo el público canario. Que tengo que decir que como no vienes mucho por aquí, porque gracias a Dios tienes mucho trabajo, a mí me gustaría que aprovecharas para decirle algo a tus fans, a toda esa gente que te sigue desde el principio. Ay, cuando me dan estas oportunidades digo, a ver, ¿qué les digo? Bueno, pues nada, que muchas gracias por estar ahí, que siempre si uno tiene, sabes que tienes ese público, pues tiene mucha más motivación. Y que nada, un besito para todo. Gracias. Idaira, sabemos que eres una artista polifacética, canta, baila, ¿en qué estás metida ahora? Bueno, ay, ay, ay. Pues ahora, bueno, yo estaba en el Parque Atracciones de Madrid haciendo el Mago de Ojo musical y de Doros y con mis dos coletitas de Niña Buena. Y entonces ahora vamos a hacer una gira por toda España. Y estoy en ello en los ensayos y tal. Y a ver si pasamos por Canarias. Creo que sí, que algo habrá por aquí. Bueno, Idaira, pues te deseamos no solo en eso, sino en todos tus proyectos. Muchísima suerte, toda la gente de la gala, todo el equipo y por supuesto todo tu público que siempre te acompaña. Y ahora sí, queremos escuchar ese nuevo tema de Idaira. ¡Un fuerte aplauso para ella! Gracias. ¡Un fuerte aplauso para ella! Ya no tengo valor Y lo único que se me ocurre es decirte Lo siento, mi amor Y lo único que se me ocurre es decirte Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento Imagínate Que eras lo que yo soñaba Mi destino, mi otra mitad ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Cuando ya te tengo No me atrevo ni siquiera a temblar Tal vez si tú me dijeras No dudarías No dudarías Y lo único que se me ocurre Es decirte Lo siento, mi amor, y lo único que se me ocurre es decirte Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor Lo siento Cuando un corazón se siente enamorado, el miedo bombardea, lo deja acorralado Llevo tanto, tanto tiempo esperando este momento que lo único que se decirte es Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor Lo siento, mi amor, lo siento, mi amor Lo siento, mi amor, lo siento Lo siento, mi amor, lo siento Lo siento Y he cambiado paz por tener tu guerra Me faltas tú Y es mi casa la que siempre calma mis sentidos ¿Sabes cuando migra? Siempre vuelve ¿Ahora? ¿Qué pasa? Ah, vale, que me toque ir, que tengo que grabar Es que ahora me toca a mí cantar en el escenario Y nunca vamos a ensayar la canción entera Ya, lo siento Bueno, ustedes que no se muevan de ahí Que me toque ir, lo siento Adiós Bueno, espero que esta situación se repita Que volvamos a cantar En tu interior consigo a ti, tus deseos Quiero quedarte con tu sal, tu verdad, tu revistero ¡Oh! 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 ¡Oh!